...que vulnera prácticamente a una generación, porque todos los habitantes de Malvinas Argentinas van a tomar agua que va a estar contaminada, y en el medio hay algunos vivos que lucran con respecto a un material que es de todos, y estos vivos hacen millones de pesos y usted va a poder entender el negocio ilegal y el impacto ambiental, el daño que están provocando estos muchachos en el partido de Malvinas Argentinas que parece el Far West, porque cada uno hace lo que quiere Las toqueras ilegales, basurales a cielo abierto, segunda parte Hace tan solo tres años era un espacio verde que hoy por hoy está siendo devastado por este emprendimiento irregular y ilegal que está retirando clandestinamente Tosca de estos terrenos No solamente los particulares se benefician con este emprendimiento irregular sino que también la municipalidad, como ese camión que se está retirando luego de volcar los desperdicios de Malvinas Argentinas están utilizando este predio para rellenar de manera irregular con basura del municipio Con una simple visión del programa Google Earth, se puede comprobar la depredación ilegal del suelo Un daño a la tierra que con suerte llevará décadas recuperando En cuanto a las penas o las sanciones, hay de todo tipo Existen las sanciones civiles que es una de las obligaciones que establece la constitución nacional en caso de daño ambiental es recomponer ambientes y volver las cosas al estado anterior que muchas veces puede ser muy costoso y hasta muchas de las veces imposible Pero en el caso de que haya residuos peligrosos, la ley de residuos peligrosos, la ley nacional 24.051 establece tiempos penales, es decir, que puede haber una sanción penal en caso de que ahí se estén arrojando residuos peligrosos El foco, te diría, de contaminación y el riesgo sanitario que implica esos sitios sin ningún tipo de control porque finalmente terminan siendo utilizados como un improvisado basural Es prohibido por ley esto, digo, es la ley de la provincia de Buenos Aires, la 911 que tiene que ver con la creación del SEAMSE, que es el lugar de imposición final de residuos que no permite este tipo de situación Que era el partido de Malvinas Argentinas Como pueden ver, estamos hablando de excavaciones aproximadamente de 15 metros 15 metros de excavación Un poco debajo de este suelo ya se vuelven a encontrar unas mapas de agua que están preparadas de agua y lo más grave de todo es que ahí mismo hay un basural es decir, que esto está rellenado con basura en la tierra como se mueve ahí están las máquinas trabajando y, hasta basura pura como decimos, ahí en el agua nos meto más por debajo de donde estamos nosotros y las montañas de basura de aproximadamente 15 metros de alto esto es absolutamente ilegal el relleno no puede ser de basura ni de mugre ante un paisaje prehistórico prácticamente estamos hablando de un basural de este tipo si se creen en un basural estamos hablando de varias décadas que va a estar eso drenando líquidos que llevan tóxicos de todo tipo metales pesados y además contaminación orgánica a las napas de agua entre 10 y 12 camiones de la municipalidad que entran y salen de esta tosquera llevando recios ramas y escombros algo que está completamente prohibido el camión que ingresó hace muy pocos minutos obviamente este camión el 137 de la municipalidad completamente vacío ingresó hace 2-3 minutos descargó de la delegación Granbur Norte y descargó el 227 toda la basura dentro de este agujero el negocio el negocio mueve millones este material se vende por metro cada camión puede cargar 23 metros de tosca y de tierra cada cargamento cuesta 500 pesos según la denuncia recibida C5N investiga por esta tosquera clandestina pasan no menos de 150 camiones diarios un negocio de 75 mil pesos por día un millón y medio de pesos por mes cifras de dinero negro e irregular los camiones del propio municipio arrojan su basura en los huecos de la tosquera por ende la municipalidad indirectamente es parte del problema no puede desconocer que funcione un emprendimiento clandestino de importante envergadura puede funcionar semejante negocio sin el visto bueno de la municipalidad no movimiento de camiones digo de algún lado vienen estos residuos son lugares que tienen que tener con un mínimo control de policía que es obligatorio digo en este tipo de situaciones por parte de los municipios la verdad que sería muy difícil nosotros usualmente recibimos cuando aparecen este tipo de actividades o denuncias del propio municipio aviso del propio municipio muchas veces los propios vecinos, asignaciones de vecinos, asignaciones ambientalitas en muchos casos propios particulares que nos hacen saber de la existencia de este tipo de actividades si hay allí fundamentalmente un uso inapropiado del sitio para tirar basura por allí hay un desmanejo de parte del municipio claramente los camioneros relatan que la operación es muy simple directamente van al predio irregular entre las 5 de la madrugada y las 7 de la tarde abonan el monto de 500 pesos por camión retirado el custodio de la puerta recibe el dinero y deja pasar el camión sin ningún tipo de comprobante luego los camiones de la municipalidad rellenan sistemáticamente las grandes fosas los camiones de la municipalidad y los que compran tosca se cruzan diariamente haciendo un cálculo mínimo aproximadamente 60 camiones circulan por la cantera se estima que el total de basura depositada en la tosquera es de casi 50 toneladas diarias los camiones además rompen las calles y rutas de acceso al predio casi 400 viajes por día con cargas pesadas dinamitan el asfalto pero el daño mayor es la hipoteca que deberán pagar las generaciones futuras de Malvinas Argentinas al corto y mediano plazo esta es una pared de agua está pinchada y ahí tenemos como un camión de la municipalidad descarga la basura si este camión que está descargando es de la municipalidad de Malvinas Argentinas vivimos en el momento en el que descarga los residuos a esta montaña que puede bajar 15 metros de basura que contaminan el agua que es lo que tenemos acá bolsas neumáticos botellas de ahí para arriba lo que se imaginen 15 metros cuando se ocurre una tosqueda estamos en el peor de la situación ese es un basural acido abierto además con un contacto casi directo con napas de agua con lo cual se está contaminando napas de agua que terminan siendo tomadas como agua potable probablemente a 300 metros de lugar donde se subida canteras que tienen base húmeda o sea que se inundan por irregularidad no pueden bajo ningún concepto ser usadas como base de agua no pueden bajar 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 estamos hablando básicamente un cálculo mínimo y siempre nosotros hacemos los cálculos para abajo 34 millones de pesos hicieron estos muchachos en los últimos 3 años 34 millones de pesos y nadie puede conocer que existe y funciona clandestinamente esta cantera se pueden hacerlo distraídos como nos pasó con la municipalidad de Malvinas Argentina Mauro si insistimos con esto llamamos y nos preguntaron dónde quedaba o sea ni siquiera reconocen que existe esta cantera insistimos con lo mismo si quieren saber dónde queda pueden hablar con los camioneros que hacen cola para tirar la basura ahí porque no pueden desconocer que hay 60 camiones de la municipalidad que van diariamente a este lugar a arrojar lo que se curra a usted se le puede ocurrir cualquier cosa bueno imagínese cualquier cosa que hay adentro y no pueden desconocer que funciona esto también está el futuro daño además del agua y el impacto ambiental que puede ser lo que tiene que ver con las tragedias asociadas a las canteras si porque no solamente se habla de un negocio millonario de la depredación del suelo y del medio ambiente sino que hay un daño concreto no hay cifras oficiales pero se estima que aproximadamente 100 personas mueren por año en las canteras como es el procedimiento las canteras cuando quedan abandonadas se inundan y no solamente cuando quedan abandonadas también cuando hay grandes precipitaciones se inundan y se forman como una especie de pileta de natación dada la extensión de las canteras pueden llegar a tener 300 metros de largo y hasta 8 metros de profundidad lo que vamos a conocer ahora es la historia de Gonzalo Murillo y de Tobias dos chicos de 14 y de 10 años que salieron a pasar una tarde y que nunca volvieron a su casa las toqueras clandestinas las toqueras clandestinas